¡Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes! Voy a conversar hoy con Héctor Silva, presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayani, viceministro de Economía Productiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor, muy bien. ¿Cómo están las actividades suyas? Excelente, gracias a Dios, llevándolas. ¿Cómo está la CBG? Bueno, muy bien, produciendo, incrementando producción. ¿Está produciendo para exportar o está produciendo para el consumo o está produciendo para qué? Bueno, está produciendo para todo el sector transformador, para todo el sector metalúrgico nacional y también posicionando todos sus productos en el mercado internacional. En este momento, ¿cuál es la situación del mercado internacional frente a la colocación de esos productos? Bueno, nosotros seguimos produciendo y comercializando nuestros productos, principalmente productos como las briquetas. Hoy también estamos posicionando productos como conductores de aluminio a través de la empresa Cabellún, bobinas de aluminio, perfiles, también cilindros de aluminio. La idea es precisamente poder transformar esa materia prima, en el caso del aluminio primario, en productos ya un poco más elaborados para posicionar este producto, transformar estos productos en las empresas nacionales y principalmente en las empresas hermanas pertenecientes a la CBG y empresas privadas que de alguna forma también están produciendo para exportar. Ah, ¿y qué otras cosas están haciendo ustedes? ¿Cómo está en este momento la producción nacional? Bueno, la producción está incrementándose. ¿Sí? Sí, señor, de verdad que, bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro por sus instrucciones, hemos venido incrementando los procesos productivos, como es el caso de las briquetas. Muchas de las briqueteras ya han empezado a incrementar su producción. Igualmente, la empresa ferro-minera, en cuanto a la producción de mineral de hierro, seguimos avanzando en el incremento de la producción. Igualmente, en el caso de Benalúm, Bausilúm, seguimos incrementando la producción, allá en la producción de Bausita y en la producción de aluminio primario. Yo creo que ahorita la corporación viene viviendo una transformación, como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, junto con los trabajadores, en todos los sectores productivos, pero además de eso, en los espacios de trabajo, en los espacios de salud, en los espacios de esparcimiento, no solamente de la corporación, sino también de toda la ciudad guayana. En el pasado, ¿los trabajadores formaban parte de la directiva de la CBG? Sí, efectivamente. Varios de los trabajadores pertenecen a las juntas directivas de las empresas tuteladas y de alguna forma también dentro de la Junta Interventora tenemos trabajadores de la corporación precisamente para poder tener esa permanente discusión con ellos y de alguna forma que se incorporen dentro de la toma de decisiones. Ahora, ¿hasta cuándo la Junta Interventora? Bueno, la Junta Interventora tiene, según la Gaceta, una vigencia de un año y puede ser renovable por otro año más. Bueno, pues es lo que establece la Gaceta como tal. ¿Y después de eso qué? Bueno, esperaremos las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. ¿No piensan nombrar un nuevo presidente? Bueno, todo queda en la decisión del presidente. Pero me imagino que está consciente de que no puede sobrevivir con la Junta Interventora, ¿no? No, bueno, efectivamente, como te digo, las instrucciones del presidente fueron bien claras en lo que respecta a la Junta Interventora. Durante este año nosotros nos planificamos en realizar planes para el incremento de la producción y rescatar todos los espacios en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de alimentación, fortalecer los espacios laborales, fortalecer también lo que es la atención a los trabajadores. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la CBG? Bueno, vamos a cumplir 10 meses. Nosotros estuvimos al... ¿Antes dónde estabas? Bueno, yo soy viceministro de Economía Productiva. Anteriormente fui viceministro de Comercio Exterior, también del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. ¿Cuánto tiempo tiene la Administración Pública? Bueno, en la Administración Pública tengo ya 19 años. Yo me gradué en el 2005... ¿Enchaste gateando con él? No, yo me gradué en el 2005 y ya en el 2006 entré en la Administración Pública. ¡Rápido! Sí, señor. Bueno, antes, durante mi carrera... Sí, con el comandante Chávez. Yo empecé en Fondafa, del Ministerio de Agricultura y Tierra. Ah, ya. En un fondo en el estado Cogedes. Ah, ya. Sí. ¿Tú eres cogedeño? No, yo soy de Carabobo. Ah, claro. ¿De Valencia? Sí, señor. De la capital. De la propia Valencia. De la propia Valencia. En Aguanagua. Yo estudié en el Iseo Pedro Hualde. Ah, sí. Bueno, Pedro Hualde, en la Avenida Bolívar. En la zona de la Avenida Bolívar. Ahí me gradué aquí. Ah, ¿ustedes también es de Carabobo? No, yo soy de Falcón. Ah, mi papá era de Falcón. Sí. Es vecino ahí. Aquí dice que la CBG inicia entrega de tarjetas de crédito para pago de incentivo productivo. ¿Qué es eso? Tarjetas de crédito, no. Sin embargo, ahorita lo que estamos... Tarjetas de débito. Estamos trabajando, como siempre, como ha sido la instrucción del presidente, en mejorar todas las condiciones laborales. Entre esos está lo que es respecto al tema alimenticio, el beneficio de lo que es todos los insumos de alimentación. Y queremos, de alguna forma, evolucionar en poder darle la oportunidad a los trabajadores de poder escoger su dieta a la hora de poder elegir este combo alimenticio que ha sido entregado por la corporación. Y dice que con talleres sobre plantas medicinales, la CBG continúa la inducción a estudiantes, a comunidades. Lo importante de la CBG es que ha siempre vivido en permanente atención a Ciudad Guayana y a todo el Estado de Bolívar. Ok. Entonces, la idea es que seguir fortaleciendo los espacios de salud, los espacios de esparcimiento. Tuvimos la oportunidad de intervenir lo que es el hospital de Ferromineras. Hice una intervención bastante profunda en lo que es la parte de hospitalización, la parte de atención, como es los exámenes. Activamos un segundo quirófano que estaba desactivado. Se pudo dotar de mamógrafos, de reactivos para poder hacerle los exámenes a los trabajadores y a las trabajadoras. De alguna forma inauguramos la emergencia en el hospital de los trabajadores, el hospital doctor José Gregorio Hernández. Hoy estamos interviniendo en la parte de hospitalización. Vamos por instrucciones al presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta establecerá. Hay dos quirófanos más. La idea es, como te digo, siempre atención a los trabajadores, permanente de alguna forma contacto con ellos para poder de alguna manera seguir incentivando tanto los beneficios laborales como los beneficios hacia el hogar y hacia la familia. Hace algún tiempo hubo un problema serio en la CBG, ¿no? De huelga, cosas esas trabajadoras. Sí, tuvimos al principio de la gestión de la Junta Interventora una incidencia dentro de la planta de Pellas de Sidor, pero bueno, lamentablemente los compañeros que estaban al frente de esto fueron detenidos y bueno, está un proceso judicial que de alguna manera lo lleva a lo que son los tribunales y la fiscalía. ¿Siguen detenidos? Sí, señor. ¿Y qué los acusan? Bueno, de verdad que están... ¿Están rebeldes? No, hubo lamentablemente incidencias dentro de la planta, que bueno, eso se lo dejamos a lo que es el fiscal y los tribunales en función de que puedan aclarecer los hechos. Pero le aclararon un daño grave a la planta. Damos un receso y te da la pregunta. Ok. Bueno, adelante. Bueno, ahorita, como te decía, lamentablemente el hecho de poder parar una producción en cualquiera de las plantas o en cualquier esquema productivo, lamentablemente no es bien visto y está establecido como un delito dentro de la legislación penal y lamentablemente compañeros incurrieron en esto y bueno, como te dije, eso ya queda en manos tanto de la fiscalía como de los tribunales. ¿Qué otra cosa? El Ministerio de Energía Eléctrica, en el caso de Turismo también, Benetur. ¿Dónde va a ser la exposición y cuántos días va a durar eso? Va a durar cuatro días, del 13 al 16 de marzo. ¿Dónde va a ser? En el Clucaronoco. ¿Dónde es? El Clucaronoco de Ferrominera, en el Campo C de Ferrominera. ¿En Marí? En Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Sí, la idea es que Puerto Ordaz se convierta en el epicentro del hierro, acero y aluminio y que se vista de metal esta ciudad que, bueno, siempre con sus grandes riquezas ha mostrado esa potencialidad en el esquema productivo y queremos de alguna forma invitar a todo el sector transformador que pueda participar en este evento, que pueda participar en esta gran jornada donde tendríamos cuatro días de dos días de presentación donde la empresa pública y las empresas privadas podrán compartir todas sus acciones. Todos sus esquemas, experiencias y de alguna forma poder nosotros tener esa retroalimentación con todas las empresas y todos los procesos productivos. Un tercer día donde vamos a tener ruedas de negocio. Hoy en día ya tenemos más de 500 citas concertadas de 300 empresas públicas y privadas que de alguna forma están buscando poder conectarse con la corporación y un cuarto día que estamos de alguna forma reservando para que estas empresas puedan visitar algunas de nuestras empresas de la corporación y puedan constatar de primera línea cómo se ha venido recuperando la producción, cómo los trabajadores de alguna forma han intervenido en lo que respecta a la producción, el ornato, los puestos de trabajo y poder de alguna manera ver y esclarecer cualquier duda o cualquier inquietud que tengan las empresas visitantes. Aquí leo que en el marco de las acciones que en materia de inducción viene ejecutando la Junta Interventora de la Corporación Metropolitana de Guayana a través de la Gerencia de Desarrollo Retropecuario se realizó el taller plantas medicinales. ¿Qué pasó en ese taller? Bueno, yo creo que el presidente también ha sido bastante enfático en la permanente formación de nuestros trabajadores, la permanente formación del equipo gerencial y esto es uno de los muchos talleres que se han venido dando en la corporación, como es en el hecho de también hemos tenido talleres de seguridad e higiene, hemos tenido talleres evidentemente productivos, talleres desde el punto de vista de la reducción de los metales, en el caso de los procesos, nuevas tecnologías, es importante siempre la formación. Ahora Héctor, desde el punto de vista social, ¿cómo está el trabajador de ustedes ahí? ¿Está bien? ¿Está regular? ¿Está mal? Porque hay muchas quejas también de la poca... Claro, yo creo que bueno, por las medidas coercitivas unilaterales, para nadie es un secreto que ha sido golpeado todo el esquema productivo y el salario, los beneficios para los trabajadores no escapa de esto. Por eso, ¿qué se va a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a vivir todo el tiempo? Se está haciendo, como te digo, el presidente ha sido bastante enfático y además está al pendiente de todo lo que pasa en la corporación. No solamente se ha venido trabajando en cuanto a los temas de las bonificaciones salariales, sino también se ha venido trabajando en lo que es el esquema de salud, en el esquema de alimentación, lo acabas de ver dentro de tus notas, se ha venido de alguna forma mejorando estos esquemas para poder de alguna forma mejorar la calidad de vida del trabajador. No solamente pasa por un tema salarial, también hemos trabajado con los esquemas nacionales en cuanto a la compra pública. Hemos dado ya la dotación a los trabajadores, hemos de alguna forma mejorado los espacios de trabajo y queremos seguir haciéndolo, incluyendo la expresa nacional, por lo menos en el caso de los textiles, en el caso de los lubricantes, baterías y cauchos. Hemos venido abordando estas compras públicas que vayan dirigidas a la producción nacional. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes le han dado a los trabajadores? Bueno, inicialmente reivindicar muchos de los pagos de bonificaciones que antes eran un poco dispersos y ahorita de alguna manera está bastante claro el ingreso en cuanto a las bonificaciones y mejorar las condiciones en el caso de salud. Como te dije, hemos tenido intervenciones en lo que respecta al hospital de Ferrominera, en el hospital de los trabajadores José Gregorio Hernández y además de eso en los espacios médicos de cada una de las empresas. Queremos también mejorar las condiciones en cuanto a los comedores, queremos mejorar también las condiciones de la atención en salud en las diferentes ciudades. Cuando tú haces un balance anual de lo que es, de tus ingresos y egresos, la corporación es una industria productiva. La corporación es una industria productiva, pero como te dije, no podemos dejar a un lado lo que son las medidas coercitivas unilaterales, que golpea mucho el esquema productivo. ¿Pero eso lo ha arruinado a ustedes? Por supuesto, pero es que no solo nosotros, sino también en el sector privado. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros tenemos la necesidad de comprar insumos en el mercado internacional, de comprar materias primas, repuestos. La tecnología que ahí tenemos no es una tecnología nacional, por ende necesitamos servicios también de empresas internacionales que en muchos de los casos se niegan a hacerlo. En muchos de los casos de alguna forma a nosotros nos toca triangular para poder adquirir insumos, para poder adquirir repuestos, pero de alguna forma lo importante de esto es que con el acompañamiento del presidente, con el acompañamiento de los trabajadores, hemos podido lograr de alguna manera incrementar la producción y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros sabemos que el 2024 va a ser un año muy positivo para la corporación, va a ser un año muy positivo para todo el esquema productivo nacional y estamos seguros que vamos a cerrar el año con muy buenas noticias. ¿Esta tarjeta de alimentación hasta dónde alcanza? ¿Qué hace un empleado con la tarjeta de alimentación? Bueno, la idea es poder nosotros generar convenios con todos los establecimientos comerciales que vendan alimentos dentro de la región de Guayana y a nivel nacional, puesto de que las empresas de la CBG también se encuentran, por ejemplo, en el estado Carabó, en el estado Miranda, en el municipio Libertador, en el estado Lara, y poder nosotros hacer ese convenio con estos supermercados, con estos vendedores de insumos alimenticios para poder mejorar las condiciones de los trabajadores que puedan acceder a ofertas, que puedan acceder a descuentos y de alguna forma siempre tratando de mejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí dice que anuncian cambios en las empresas de la CBG. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, se ha venido renovando lo que es el tren gerencial de los presidentes de algunas empresas, se han venido removiendo algunos presidentes que ya tenían de alguna forma un tiempo dentro de las empresas. ¿Lo jubilaron o lo votaron? Son personal de libre remoción y nombramiento, por ende, hay unos que son trabajadores de carrera. ¿Los sacaron por razones políticas o por razones profesionales? Siempre son razones profesionales. Yo creo que es importante siempre refrescar el tren ejecutivo, y de alguna forma siempre, de alguna manera, renovar estas iniciativas. Bueno, un mensaje pues. Bueno, queremos invitar a todo el sector privado, a todo el sector transformador, a la Expo Metal 2024, que se llevará a cabo en el Club Caronoco del 13 al 16 de marzo, donde Guayana se vestirá de hierro, acero y aluminio, y estamos seguros que va a ser un evento bastante productivo para el sector metalúrgico, y queremos que todo el esquema productivo del sector pueda participar de forma activa, no solamente para poder mostrar sus potencialidades, sino también poder intercambiar experiencias, intercambiar tecnología, intercambiar de alguna forma la innovación que podamos nosotros aplicar, no solo en la corporación, sino todo en la ciudad. Bueno, gracias Héctor Silva. Muchísimas gracias Héctor. Que no es Silva el anterior, veo canta. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a un receso y regresamos con Tomás Guanita, miembro de la Plataforma Unitaria. ¿Tú conoces a Tomás Guanita? No. ¿No no? Bueno, ahora voy a conversar con Tomás Guanita, miembro de la Plataforma Unitaria, y gente político de este país, Maracucho, Maracaibo. ¿De dónde eres tú? ¿Del empedrado? De por el milagro. ¿Por el milagro? Sí, del halago. Sí, yo sé. Maracucho era del barrio que era muy popular allá antes nada más. Sí, bueno, de todo el Saladillo. Saladillo. Sí, señor. ¿Cómo está eso? Bueno, allá está recuperándose la ciudad con un alcalde que está haciendo una gran gestión, don Rafael Ramírez, que le está devolviendo el sentido de pertenencia al Maracucho, y se están haciendo cosas muy interesantes a pesar del deterioro que ha tenido la ciudad, producto no solamente del desastre de gobierno que había anterior, sino también de toda esta crisis económica que ha vivido el país, y que lamentablemente tiene también su expresión en una gestión de gobierno desastrosa como la que tiene Nicolás Maduro. Para Rafael Ramírez, él no tiene que ver nada con el doctor Rafael Ramírez, ¿no? Si lo ves, son totalmente distintos. Estoy preguntando. Absolutamente. Yo no los conozco. Este es un gran dirigente, por cierto, nacido en Barinas, pero es un dirigente de primera justicia que ha dedicado su vida a Maracaibo y está haciendo una gestión muy importante. En este momento, si la gente te preguntaba, ¿qué estás haciendo tú por el país y por el sur? ¿Qué responderías tú? Mira, lo primero que estoy es dedicado a que el país pueda tener elecciones competitivas, a poder lograr que en Venezuela haya un cambio político, a que podamos tener mejores condiciones. Por eso hemos estado durante todos estos años haciendo un gran esfuerzo para que haya un proceso de negociación en el que estamos participando para que los venezolanos salgan beneficiados. Y ahí está el acuerdo de Barbados que se firmó para tener condiciones electorales, para que podamos tener más competitividad, para que el voto de los venezolanos pueda contar. Y es un acuerdo que, aun siendo incumplido por el gobierno, tiene una vigencia total en este momento porque estamos a la puerta de un proceso electoral. Y yo percibo, Carlos, que hay una fuerza muy grande en los venezolanos de querer votar, de querer participar y de querer lograr un cambio. Y todo lo que hagamos algo en la vida pública del país o en los sectores políticos, tenemos que dedicarnos a que ese cambio sea posible y a que la gente pueda votar. ¿Tú aspías a ser candidato? No, chico, para nada. ¿Quién va a ser el candidato de ustedes? Ya eso se definió en una primaria, María Corina Machado. Ganó con una ventaja y fue más bien una cosa plebiscitaria. Y a ella le toca en este momento conducir este proceso, siempre además convencidos que lo que ha unido a la oposición es participar en el proceso electoral. El gobierno hará todo para que nosotros salgamos del proceso electoral y nosotros tenemos que hacer todo para estar allí, para poder estar justo el día de la elección, que ya está definida para el 28 de julio. Por cierto, un cronograma electoral que no fue producto del acuerdo como lo establecía el pacto firmado en Barbados. Y en ese sentido, teniendo fecha, lo que tenemos es que prepararnos para que nadie se quede en su casa y para que todos salgamos a votar. ¿Cómo ves tú a la oposición para participar en eso? Yo creo que hoy una gran mayoría de venezolanos quiere votar por un cambio. Ese cambio está expresado en la oposición venezolana. ¿Tú ves entusiasmo en los partidos variados de la oposición? Mira, veo entusiasmo en toda Venezuela. Veo entusiasmo en el ciudadano común, que es el que puede hacer con su voto una transformación. Pero en los partidos que van a dirigirse, pero tú ves entusiasmo, están trabajando por eso. Creo que estamos en una oportunidad como nunca habíamos tenido. A pesar de la forma como se manipulan los procesos electorales en este país, hay una mayoría incontrastable. Pero lo que me están diciendo es que hay unos que están pactando con el gobierno. Bueno, pero es que eso no forma parte de la oposición. El que está entregado al gobierno no forma parte de la oposición, es parte del tinglado del gobierno. Los que estamos en un proceso, además, de búsqueda de acuerdos para que el país tenga mejores elecciones, eso no es entregarse, eso es más bien resistir frente a los embates de quienes están en el poder. Y por eso hemos logrado un acuerdo sumamente importante, Carlos, que yo reivindico en este momento y que exige que el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, acepte los contenidos que están en ese acuerdo y nos lleve a un proceso que cumpla con las garantías para que los venezolanos podamos llegar a un proceso electoral donde el voto se ha tentado. En el Congreso Nacional justamente una reunión que concluyeron con una declaración de jueves Rodríguez. Bueno, formó parte de una especie, yo diría, de mal show, ¿no? ¿Por qué? De sentarse a hablar con quienes ellos pueden controlar y tratar de desmeritar el acuerdo que hemos hecho todos los que estamos en la plataforma unitaria, los que representamos a la delegación de la plataforma unitaria y con quienes hemos estado sentados durante todos estos años para poder trabajar en función de lo que se logró que fuera acuerdo barbado. Tú estás insinuando que la oposición está dividida. No, para nada. Porque unos van con el gobierno y otros no van. Para nada. Y siguen en la oposición. Mira, ¿cómo puede estar la oposición dividida si estamos todos unidos alrededor de la ruta electoral? Si se hizo una elección de primaria es donde participaron millones de venezolanos. Y en ese sentido, yo creo, Carlos, que lo que hay que reivindicar es que el mismo gobierno ha reconocido la legitimidad que tiene la delegación de la plataforma unitaria para llegar a acuerdos. Eso que se firmó en la Asamblea Nacional no forma parte de los acuerdos ni del cumplimiento del acuerdo que se estableció en Barbados y que define una serie de reglas electorales que son demasiado importantes, como por ejemplo el registro electoral permanente, donde tenemos que lograr que todos los millones de venezolanos que están dentro del país puedan inscribirse y que los millones de venezolanos que están afuera puedan participar también. La observación internacional, Carlos, que es una cosa importantísima y que se comprometieron en ese acuerdo que estuviera, entre otras, la de la Unión Europea, el Centro Cárter, tienen que invitarlas para que puedan participar. Entonces, creo que también hay que hacer un llamado para entender que ahorita el país requiere que lo que se ha firmado se cumpla y que además se retome ese proceso de discusión, de acuerdo y de negociación que permita que al final, por la vía pacífica y electoral, Venezuela pueda encontrar su camino hacia el cambio y hacia el progreso, hacia también la posibilidad de tener capacidades económicas para que la gente eche para adelante y volvamos a ser un país con normalidad. Yo creo que eso está a la puerta de la esquina, es inexorable y me parece que es importante que la gente no pierda el foco sobre la necesidad de participar en este proceso y de poder votar para que Venezuela pueda lograr el tan ansiado cambio que la gran mayoría quiere. Los maracuchos, ahorita que están en Maracaibo, ¿cuáles son los máximos vigentes de tu organización en Maracaibo en este momento que están trabajando? No, en Primera Justicia, en Maracaibo tenemos un equipo importantísimo que está liderado no solamente por el alcalde de Maracaibo, que es Rafael Ramírez, tiene liderazgos tan importantes como el de Juan Pablo Guanipa, tiene agentes en otras partes como Ramón Bracho, alcalde de Baral, tenemos al alcalde de Balmore, Rodríguez, John Sicardi, es decir, tenemos un grupo de dirigentes, presidentes de cámaras municipales, concejales, pero sobre todo, Carlos, algo muy importante, dirigentes juveniles, dirigentes juveniles que están trabajando con fuerza, con muchas ganas, con entusiasmo para que este país pueda cambiar. La zona de Lagunilla, Cabema... Por supuesto, ya tenemos a Luis Martínez, concejal allí. Tenemos gente, no solamente en el Zulia, porque esto es bueno comentártelo, Carlos, estamos cumpliendo 24 años como organización política. Primera Justicia está logrando, en este momento, no solamente en su aniversario, demostrar que podemos ser el partido más útil para la organización electoral que vamos a tener en la elección presidencial, sino que además estamos desplegados por Venezuela entera. 24 años sirviendo al país y en el año 2024 logrando el cambio que todos merecemos. ¿24 años? 24 años como organización política. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 52. Te veo jovencito todavía. Así es. ¿Usa el voto? Ahí seguimos, seguimos. No, para nada, chico. ¿El voto? Yo no te pregunté por voto. Te pregunté por el voto. El voto lo vamos a usar este año para sacar maduro. Sí, señor. Gracias, amigo. Gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte voy a conversar con el odontólogo Pablito Quintero. Bueno, ahora voy a estar con Pablo Quintero. Él es presidente del Colegio Odontólogo de Venezuela. Bienvenido, Pablito. Buenos días, señor Carlos. Gracias. ¿Qué te preocupa y qué te preocupa en este momento? Como político, como odontólogo. Bueno, en principio, bueno, como dirigente gremial y como ciudadano del país, estamos pues complacidos con la convocatoria de elecciones presidenciales, a la presentación que ha hecho el CNE del cronograma electoral. Y bueno, están las reglas claras de juego para que todos los venezolanos decidamos el futuro del país este próximo 28 de julio. ¿Estás alegre? Sí, estoy sumamente alegre porque, bueno, esa es la democracia. ¿Tú eres candidato? No, 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 yo no soy candidato. Los candidatos presidenciales están ya en la mesa. No tienes un candidato a comisario, nada de eso. No, no, por ahora no. Estamos aquí pues invitando a todo el pueblo venezolano a participar en esta fiesta democrática que se avecina el próximo semestre. Esa es la idea. ¿Tú no tienes ambiciones de ser ni diputado ni de senador, nada de eso? Bueno, claro que sí. ¿Quién no quiere poner su granito de arena para el país? Yo tengo, siempre he hecho mi esfuerzo importante por el gremio y en cualquier circunstancia donde existe la posibilidad de seguir apoyando a nuestra patria, pues seguiremos ahí en cualquier escenario. ¿Tú quieres ser diputado? No, no, no sé. Si se da la oportunidad en algún momento de apoyar a Venezuela, lo estaremos. Siendo diputado, siendo ciudadano, siendo odontólogo, lo que sea. Lo importante es empujar el país hacia adelante. ¿No quieres ser jefe civil? Que lo puedes mandar también. Bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa tienes que decir? Hay los falsos odontólogos, ¿no? Sí, bueno, fíjate que el colegio continúa este 2024 la lucha contra el intrusismo y el ejercicio ilegal de la odontología. Este 2024 hemos iniciado con grandes operativos en varias zonas de la Gran Caracas, como en el casco histórico de Petare, donde se han detectado innumerables odontólogos o falsos odontólogos que hacen ofertas engañosas y que han sido detenidos por los cuerpos de seguridad. ¿En qué consiste en esas ofertas engañosas? ¿Qué consiste? Pues que falsos consultorios... El que sacan la muere y no la sacan. No, falsos odontólogos que hacen ofertas por redes sociales, que presentan tratamientos odontológicos y no son odontólogos agremiados ni graduados en universidades. El 6CPC, a través de la División de Delitos contra la Salud Pública, ha venido realizando estos operativos por las denuncias que ha realizado el Colegio Ontólogo de Venezuela, donde hemos habilitado un correo electrónico donde se presentan las denuncias, se direccionan con el 6CPC y, bueno, continúan esta lucha no solo en Caracas, sino en todo el país. ¿Cuál es el correo? El correo es intrusismo.cov.org. Allí estamos presentando las denuncias y hemos estado causando serios daños a estas personas inescrupulosas que continúan ejerciendo la odontología ilegalmente. O sea, que para ti han sido efectivas esas campañas. Sí, ha sido muy efectivas. Y la policía ha actuado con diligencia. Sí, ha actuado con diligencia y nos sentimos muy complacidos con el apoyo del 6CPC a nivel nacional. Aquí se ha detenido un falso odontólogo y su asistente en Maracaibo, que tenía al cliente de domicilio. Prácticamente todos esos operativos han sido en coordinación con el 6CPC y el Colegio Ontólogo de Venezuela, Maracaibo, aquí en Caracas, en Petar, en Antímano, en Maracay, en El Tigre. Hemos descubierto cosas que uno se queda sorprendido, pero afortunadamente estamos generando también conciencia en la población a que pida la identificación a los odontólogos, al acudir a un servicio de consultorio dental. El paciente tiene derecho a exigir la identificación. ¿Cuál es el peligro que tiene una persona que se vea con un dentista? Porque te voy a decir algo. Hace tiempo, cuando llegaba muchachos, bastante tiempo, había en los pueblos unos señores que andaban con una cajita y sacaban muelas y todo eso. Y eran muy aceptados por la gente. ¿Eso se acabó? ¿O siguen? No, eso se acabó. Estamos hablando de muchos años de historia donde esos sacanmuelas eran los que realizaban los procedimientos odontológicos, los barberos. Entonces, eso a la medida que pasó los años y se crearon las facultades de odontología, se crearon las carreras, eso se empezó a suprimir. Y ya un odontólogo, para ejercer la profesión, tiene que ir a una universidad, estudiar cinco años de estudio de pregrado, y luego muchos odontólogos realizan posgrado en las diferentes especialidades, y bueno, continúan su práctica odontológica. De la mano del técnico dental, que el técnico dental se encarga de la confesión de las prótesis, pero no tiene capacidad ni tiene condiciones ni autorización para actuar en boca. Y las higienistas dentales son el brazo también del odontólogo como equipo de salud bucal. Pero hemos detectado muchos técnicos que atienden pacientes y no tienen esa facultad, y se ha logrado detener muchas personas que han usurpado la función del odontólogo. Pero bueno, como te decía, aparte de una campaña que estamos haciendo desde el colegio, gracias a Televen por el apoyo en continuar difundiendo las actividades gremiales, y también recientemente hemos activado el Tribunal Disciplinario del Colegio Odontólogo de Venezuela. Este Tribunal Disciplinario tiene el deber de hacer cumplir el Código de Odontología Odontológica, ¿para qué? Para que nuestros profesionales cumplan con la ética, cumplan con la moral y la atención directa y efectiva a todos los pacientes que acuden a nuestros consultorios. El costo, ¿cómo está el costo de la odontología para los pacientes? Tú sabes que los costos están guiados por el mercado, por los baremos que hemos venido activando en los diferentes colegios regionales, tenemos baremos regionales referenciales, pero fijación de costos ha sido alto, porque tú sabes que todos los insumos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los insumos odontológicos son en un 99% importados, lo cual repercute en los costos de las consultas. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos se dolarizan debido a que los insumos que adquirimos los profesionales están dolarizados a precios internacionales. Yo fui a un consultorio y casi me arruinan. No puede ser, no puede ser, eso no puede ser. Dime, cuéntame otra cosa. Mira, bueno, lo otro que queremos también informar y hacer un exhorto al Poder Legislativo es que el Colegio Ontólogo de Venezuela está próximamente a presentar de manera formal y directa el anteproyecto de ley del ejercicio de la odontología. ¿A qué contempla eso? Este proyecto de ley del ejercicio de la odontología contempla una actualización de la ley del año 70, una ley del año 70 que es preconstitucional y que requiere adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana en el año 99. Esa ley dignifica la odontología, amplía el espectro de acción del odontólogo, recoge y reconoce a todos los actores. ¿Qué llamas tú, amplían el espectro del odontólogo? El espectro de la odontología quiere decir que el odontólogo hoy día tiene capacidad de actuación en toda la cavidad bucal y sus áreas conexas. Nosotros le estamos dando un rango de amplitud a todo el sistema estomato-ognático, que quiere decir que el odontólogo puede actuar no solo a nivel de dientes. De la boca, del estómago, del esófago. De toda la boca, de todos los maxilares y actuación en toda la cavidad bucal. ¿Y hoy no actúan así? Hoy tenemos algún tipo de limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley habla de la cavidad bucal y sus áreas conexas. ¿Y quién se ocupa de eso que no está previsto en la ley? El odontólogo. Por eso es que la ley es del año 70. Un receso, regresamos. Pablo Quintero, presidente del colegio odontólogo, dice, alertó que hay alimentos dañinos para la dentadura. ¿Tú dijiste eso? Sí, estamos hablando en una campaña educativa para combatir el consumo indiscriminado de los azúcares. Los azúcares producen caries dental y otro conjunto de enfermedades del sistema. La alerta es a que evitemos el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos dulces, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, para garantizar dentaduras óptimas. Hemos visto en los últimos años un consumo alto de azúcares en los niños, falta de cepillado, falta de atención en las escuelas, campañas educativas que ya no se están realizando. Y nuestro llamado de atención a todos los directores de colegios, escuelas, a que iniciemos campañas educativas para el cepillado permanente de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y en adulto también. Y también el acompañamiento en la casa, en el hogar, a todos los representantes para hacerle seguimiento a nuestros niños que vienen en edad de formación. Esto que llaman regeneración de pulpa. Ah, bueno, eso es regeneración de pulpa, se está trabajando en el IBI. Ah, ya. Se está trabajando en estos avances científicos. ¿Por qué se come eso? Bueno, la regeneración de pulpa se está usando con el tema de las células madres. Ah, ya. Son avances científicos, como te decía. En la odontología. La ciencia ha avanzado en odontología. En la odontología. Así como estamos avanzando con el uso de la ozonoterapia en odontología. Por eso, estamos invitando a nuestros odontólogos a los próximos eventos científicos que vamos a tener en Caracas. El 4, 5 y 6 de julio tendremos un congreso nacional. Y el 3, el 4 y el 5 de octubre también tendremos el 45 congreso odontológico nacional. Donde vamos a concentrar conferencias nacionales, conferencias internacionales y gran exposición comercial que va a permitir que los odontólogos puedan compartir academia y formación integral de la odontología. Fabrito, ¿qué sería la ozonoterapia? Explica a la gente. Bueno, la ozonoterapia viene siendo el uso de este tipo de tratamientos para garantizar que los pacientes puedan tener una adecuada salud vocal y una adecuada regeneración de los tejidos. La ozonoterapia va a permitir, claro que son avances científicos de poco uso en Venezuela. Estamos hasta ahora iniciando el ingreso de equipos de Brasil en el uso de la ozonoterapia en la odontología. Por cierto, vamos a tener un próximo evento en los próximos días académico para acercar lo que tiene que ver con el uso de la ozonoterapia, los equipos en el área odontológica. Eso va a ser en el Colegio Odontólogo de Venezuela. ¿Niños con TEA? ¿Qué es eso? ¿Con TEA? T-E-A. Ah, estamos hablando del tema de los niños con problemas de dificultad. Dificultad del aprendizaje, los niños que tienen autismo. ¿Qué tiene que ver esto con el otro día? Nosotros hemos venido ahorita desarrollando la especialidad de la atención a pacientes con discapacidad. El tema de los pacientes con discapacidad requiere un conocimiento adicional y el colegio ha creado la sociedad venezolana para pacientes con discapacidad, para atención de pacientes con autismo o con alguna discapacidad que permita que el profesional tenga las herramientas. Y hemos iniciado un trabajo con ACDIS, con la Comisión Nacional de Discapacidad a nivel de todo el país y hemos empezado cursos de educación y de formación en este talento sobre el tema de la atención a la discapacidad. Y el colegio ha hecho un trabajo importante donde ha venido formando a los profesionales en esta área que era poco, poco visibilizada a esta población vulnerable. Desde el punto de vista docente, ¿cómo han progresado ustedes? Bueno, fíjate que las universidades han vendido. Han ido progresando sistemáticamente, estamos hablando en el sector público, aún con presupuestos deficientes, las universidades han buscado alternativas para mantener las puertas abiertas de nuestras facultades, de nuestras clínicas y de continuar egresando profesionales. En el área privada, bueno, las universidades se mantienen operativas de manera óptima. Pero bueno, sí estamos muy contentos con que la odontología en los últimos años ha venido avanzando, ha venido fortaleciéndose el ejercicio profesional privado. Todavía hay una deuda en el sector público donde los consultas están siendo muy debilitadas, donde los salarios bajos no han permitido que los odontólogos se mantengan en su puesto de trabajo y la ausencia de equipos y materiales en el sistema público ha debilitado la atención odontológica. Por eso es importante continuar haciendo una exigencia al Ministerio de Salud a que se continúe fortaleciendo la parte de implemento, de dotación de insumos a los odontólogos y que también se inicie la posibilidad de los contratos colectivos para los trabajadores. De consultorios, no me refiero al tuyo, pero me lo han dicho, que están utilizando estudiantes para la odontología, para el tratamiento de pacientes. Sí, sí, eso es ejercicio ilegal. Por eso. El uso de estudiantes. ¿Y qué están haciendo ustedes de frente? Bueno, estamos luchando, estamos haciendo supervisiones, estamos pidiendo identificación a todos los consultorios apoyados con el Ministerio de Salud a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, porque un estudiante que no está graduado, que así esté en el quinto año, así haya culminado su carrera, pero no ha obtenido su título, no puede ejercer la odontología. Eso es un ejercicio ilegal que está siendo combatido y es ejercicio ilegal e intrusismo en nuestra profesión. ¿Qué otra cosa me puedes decir hoy? No, agradecido con la invitación y bueno, continuar invitando a nuestros profesionales a que estén atentos a las redes sociales del Colegio Odontólogo de Venezuela, donde estaremos anunciando las diferentes actividades y la agenda académica y gremial, que por cierto nos va a llevar el 29 de abril a San Cristóbal, donde tendremos los Juegos Odontológicos Nacionales y concentraremos a unos 400 deportistas odontólogos a practicar las diferentes disciplinas en uno de los Juegos con mayor tradición gremial a nivel nacional. ¿Qué juegas tú? Yo hago ciclismo, por las montañas de Rubio, esa es la ruta mía. ¿Por dónde? Las montañas de Rubio, en el estado de Táchira. La tierra de Calvandés. Exactamente. ¿No te cansa? No, no, seguimos allá creyendo en nuestra tierra andina. ¿Qué otra cosa me puedes decir hoy, para que la gente entienda? Ya aquí dice, casos de cáncer bucal. Por cierto, sí, casos de cáncer bucal. El cáncer bucal hoy día se ha convertido incluso en un problema de salud pública. La ausencia en la detección del cáncer bucal, que es una campaña preventiva que hemos iniciado nosotros. Por cierto, el día 8 se realizaron jornadas de despistaje de cáncer bucal en el Hospital Domingo Luciani, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nosotros estamos luchando porque haya campaña de prevención en las universidades para la detección precoz de cáncer bucal. Y eso se hace con un pequeño despistaje que hacen nuestros profesionales en una consulta donde se detecta cualquier alteración o cualquier malformación en la cavidad bucal que pueda ser alerta de un cáncer bucal. Y eso lo estamos haciendo desde el colegio, apoyado por nuestras universidades y por las sociedades científicas. ¿Ese son los síntomas del cáncer bucal? Entre algunos de ellos. ¿Qué otra enfermedad bucal amenaza a la gente aquí hoy? Una de las enfermedades bucales de mayor impacto a nivel nacional e internacional es la caries. Ah, la caries. La caries y la enfermedad... ¿No está hablando hace tiempo de qué no hacen? Sí, y no la hemos logrado eliminar. ¿No logró? ¿Por qué? Porque no hay prevención. Porque no hay prevención y porque... ¿Cuál es tu recomendación para que no aparezca la caries en todo caso? La recomendación primaria es la prevención y el cuidado de los dientes. ¿Cuántas veces tiene que hay gente que cepillarse? El cepillado dental tres veces al día, el uso del hilo dental, el uso del enjuague bucal y acudir periódicamente al odontólogo para una revisión de rutina mínimo cada seis meses. Esas son nuestras recomendaciones a toda nuestra población que nos ve y nos escucha. ¿Usted se revisa? Sí, por supuesto. ¿Le faltan unos dientes? No, todavía que no. ¿No? ¿Juro? Completicos. Muéstralo ahí. ¿Qué otra cosa me vas a decir? No, bueno, finalmente queremos continuar esta campaña con el área de la prevención. Estamos invitando este próximo 20 de marzo a las universidades, a las sociedades científicas, a los colegios regionales, a un gran taller donde será presentado el borrador final del anteproyecto de ley del ejercicio. Este evento del 20 de marzo será en la sede del Colegio Odontólogo de Venezuela y será presentado en presencia de los diputados de la Comisión de Salud el anteproyecto de ley que será presentado a la Asamblea Nacional próximamente. Dale un consejo a los pacientes para que no se pongan los dientes amarillos. Ah, bueno, cepillarse los dientes y acudir al odontólogo y cuidar a nuestros niños y hacerles supervisión al cepillado nocturno que es vital para la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto cuesta una consulta ahorita de odontología normal? Una consulta odontológica está entre 20 y 50 dólares. Ah, mamá. ¿Usted paga impuestos? Por supuesto. El odontólogo tiene su consultorio, ejerce su profesión como libre ejercicio, pero impuesto a la actividad económica está exento porque es una actividad de libre ejercicio, lo cual no excluye el cumplimiento de otras normativas. Ay, yo creo que no sacan las muelas, sacan las tripas a la gente. Bueno, despídete. Bueno, agradecido, Carlitos. Bendecido día para todos los venezolanos y bueno, que reine la democracia en nuestro país. ¿Usted es católico? Católico, correcto. Apostólico y romano. De lo mismo. Bueno, gracias, Pablito. Gracias a usted, nuestro viviente. Nos veremos aquí el próximo domingo. Hasta ahora.